Los bajacalifornianos están haciendo compras de última hora, algo que está generando caos dentro de las tiendas de autoservicios y los mercados. El calor de hogar se empieza a sentir en las familias de los fronterizos. Sin embargo, también se ha originado un desorden en distintos puntos de la ciudad con compras de terror para adquirir los artículos y alimentos para pasar la Navidad. Largas filas que daban la vuelta a la cuadra se notaron en una tienda de autoservicio, además de que el estacionamiento se convirtió en un campo de batalla para poder tener un lugar para dejar su automóvil. Es que todo el mundo nos esperamos hasta el último momento para realizar nuestras compras navideñas. ¿Qué es lo que viene a comprar? Cosas para la cena. Las cosas que más compraban los ciudadanos eran pasteles, panes y frutas para hacer ponche, así como regalos. Pero a pesar de que los residentes tenían paciencia, sí esperan que las tiendas sean más rápidas en atención. Claro que sí, lo que estábamos viendo es que esto se vuelve muy complicado hacer sus compras aquí. No sé si tienen que modificar el sistema de ventas o para movilizar el tráfico de gente que hay aquí para llegar a las cajas. Es mucho, muy complicado. ¿Desde qué hora llegaron? Tienen como una hora. ¿Tienen una hora? Una hora, haciendo aquí. ¿Qué va a comprar? Pasteles. Todos los años son las filas al último momento, ¿verdad? Y desde, pues yo nomás vengo al pan y a los postres. Pero desde, sí, en todas partes en esta época de Navidad hay muchísimo tráfico, filas y... Pero, pues es lo de siempre, de cada año. Me parece muy bien, un poquito presionado por la gente, el movimiento que hay, por las fechas, pero está bien, en lo que cabe está muy bien. Mientras que a los comerciantes como Esteban Soto, estos caos de compras colectivas es una bendición, ya que en el mes de diciembre se pudieron recuperar en su economía. Sí, bastante, sí, por lo general. ¿Qué es lo que más les compran previo a la Navidad? Por lo general, es más el tejocote, la caña, manzana, casi todo es para los ponches, por lo general. Es lo que más compran ahorita y lo que estamos tratando de traer más para la gente. Ahorita que mencionas eso, ¿crees que te quedes sin abasto? Puede que sí, porque acabamos de traer apenas en la mañana y ya se está acabando y vamos a tener que encargar más todavía. Pero sí, luego todavía falta mañana y para Año Nuevo, no sé. Con información de Joana Mejía e imágenes de Abril Baez para Primer Sistema de Noticias.